Amigos, ya vimos muchos peces de muchos colores, negros, amarillos, anaranjados, ¿diferentes de Anua? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nosotros vamos llegando a una playa súper bonita y muy popular aquí en Hawái. Para esta ocupas hacer una reservación. Se llama Hanawama Bay. Está muy bonita. Vimos las fotos. Ahorita vamos a entrar juntos y la vamos a explorar, amigos. Les cuento más o menos. Aquí puedes andar con tus visores y hay muchos peces. Está súper bonita. Vamos a entrar. Que no sale más. Vamos a comenzar con este video. Vénganse, vénganse, vénganse. Ya estamos esperando a poder entrar, amigos. Ahorita van en las reservaciones de las 9 y media de la mañana. Nosotros la tenemos a las 10 con 10. Aquí atrás está toda la gente esperando abajo de este arbolito. Cuando es tu hora, te llevo de aquel lado y ya pasas. Ya estoy ansioso porque ya quiero meterme al agua. Bueno, amigos, pues ya pagamos $25 dólares por persona. Los niños menores de 12 años no pagan. Estamos entrando aquí como tipo museo. Y ya vamos a pasar. Yo ya quiero llegar a la playa. Es lo que más me interesa. Noah está interesado en todo lo que está aquí en este museo. Tienen diferentes como plantas que están abajo del mar. De este lado tienen diferentes peces. Esta es la isla a la que vamos a ir. Y aquí tienen diferentes peces, miren. Y hay muchas cosas más tortugas y eso, pero yo ya me voy para acá con Carla. Nos dieron las reglas. Aquí el señor estaba explicando lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ahora ya nos están llevando poco a poco. Me siento como en Disneylandia, más o menos. Nos trajeron en esos carritos que están ahí, amigos. Y ya vamos a buscar un lugar para acomodar nuestras cosas y ahora sí a meternos al mar. Amigos, ya me voy a meter. Voy a tratar de grabar un poco abajo del agua para ver si hay peces. Ahorita pasó una nube y se nubló un poquito, pero en unos cuantos minutitos más se quita esa nube y se va a ver el agua más clarita aún. De este lado está Noah. Ya listo, véanlo. ¿Has visto algo, Noah? ¿Hay peces? ¿Sí? Aquí está Camila. Yo pienso que hay muchos más peces, pero allá donde se ve toda la gente snorkeling. ¿Sí o no? Sí. Porque allá se ven como debajo del agua así más o menos. En un ratito nos vamos para allá nomás. Dejen que nos acoplemos al agua poco a poco. Bueno, ustedes tres ya se metieron. Yo todavía me falta mucho. Es que Carla es más friolenta. Sí. Y es que, mira, pasan nubes y tapan el sol y de repente se mueven otra vez y azar el sol. Yo estoy esperando que salga un poquito más el sol. Miren, acá atrás se ve bien clarito. Allá ya se ve, mira, sí. Ajá. Amigos, como pudieron ver, fui a rentar unos salvavidas porque van a andar más a gusto los niños y también yo. Cuestan 10 dólares por cada uno. Pague 30 dólares. Tuve que dejar mi identificación y la tarjeta de crédito. Ya cuando regrese me lo van a regresar. Ya nos vamos a tratar de meter. El solecito está muy bien. Ya empezó a quemar. Y, miren, mucha gente que hay aquí. Vean cuánta gente hay. Vean el color del agua, qué bonito. Vean el color del agua, qué bonito, 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 qué Hay muchos peces de muchos colores, negros, amarillos, anaranjados, ¿diferentes de Anuah? Y hay chiquitos y grandes, ¿verdad? A ver, a ver si también toca mirarlos. Amigos, vean lo que hizo Anuah. Anuah, ¿me puedes explicar qué es eso, mi amor? ¿Qué es, mi amor? ¿Un cráter, un volcán o qué es? Bueno, es esta playa, dice, es esta playa, así un poquito, todo es un volcán. Bueno, mi amor, está bien entretenido, no haciendo eso, mi amor. Les explico, si ustedes no saben, esta playa se formó porque hace miles, miles, miles de años. Nos dijeron que abajo había un volcán, el volcán eructó. ¿Así se dice? Hizo erupción. ¿Y eructó? Espérame, estaba el volcán y le hizo erupción. Entonces, pues, salieron muchas piedras y pues ya saben todo lo del volcán. Se secó y formó esta playa. Que deja, se las enseño y ahorita le continúas, que es esta playa que está aquí y para allá. Y conforme pasaba el tiempo, pues iba metiendo el agua del mar, el agua del mar y los pescaditos y todo. Y pues así ya se formó. Que bonita está. Muy bonita. Y antes no tenías que estar en reservación ni nada. Antes tú venías y todo, pero empezaron a como destruir todo el whole reef y dejaban mucha pastura. Entonces ya como que esto estaba... Lo protegieron. Entonces por eso tienes que hacer reservación. Pero si no hay una reservación como nosotros, pueden llegar súper temprano. Nosotros llegamos a las 7 de la mañana porque abran las 6.45. Nos formamos y ya guardan unos boletos. Alcanzamos apenas. Y alcanzamos, por si no tienes reservación, guardan unos boletos que conforme vas a llegar no son los primeros que van dando. Y ya nos dijeron regresas a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Ya es hora de irnos, Noah. Te quedó muy bonito lo que hiciste. ¿Cuánto te tardaste en hacerlo? Un 30 minutos. ¿Como 30 minutos? Ahí se va a quedar. Algún niño regresará después y seguirá. Pues destruyelo. No, lo quiero destruir. No, no, lo quiero destruir. Pásate por acá, por este lado. Ok. Ya. Ya salimos, amigos. Ahora vamos a buscar algo para comer. Lo primero que encontramos por aquí de comida rápida. Los niños creo que quieren McDonald's. A ver si hay unos cerquitas y si no, a ver qué encontramos. ¿Cuál quieren? ¿Quieren normal o agarramos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fue mucha comida, amigos. Miren. Cuatro hamburguesas acá. Otras cuatro. Ya tiene una Camila, no a Carla. Dos papas. Veinte pollitos. Aprovechito. Estaba buena la comida, amigos. Nos compramos este paquete de $21.99 por ocho hamburguesitas. Eran cuatro de carne, cuatro de pollo, 20 pollitos y dos papas fritas. Y además le agregaste las bebidas. Fueron como $25, $26 dólares. Pero estuvo muy bien ese paquete. Estuvo barato y sabemos que a los niños les gusta. Entonces ya, después de nadar, una buena comida. Ya lo que pedimos es camita. Ya estamos cansados. Y bueno, amigos, ya llegamos al hotel. Nos gustó muchísimo esa playa. Nos la pasamos muy a gusto. Nos vemos la próxima. Los queremos mucho. Adiós. Los Rami Orozco Tengo una familia linda y muy hermosa De Arizona pa' que todos la conozcan Nos gusta viajar, reír y divertirnos Y juntos siempre estaremos muy unitos Esta es la familia de los Rami Orozco Que te la voy a presentar El más pequeño se llama Noah El baila canta y está de moda Y mi princesa linda es Camila Linda, bonita y muy querida Y ahora llego en uno de la reina Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos, yo soy Ricardo Ramírez No olviden suscribirse, regálanos un like Y nos vemos en el próximo video Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco